Hola, amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre rango de los 60,700 a los 57,700 dólares. En el corto plazo, el precio enfrenta tres cosas relevantes. La primera, una amenaza geopolítica relevante. En unas horas va a empezar a celebrarse el día más trágico en Israel. Se murmura que puede ser utilizado por Irán para realizar el ataque militar tan anunciado. Ojo que esa alerta geopolítica es muy importante de realizarse. Los mercados de riesgo van a ser impactados de forma significativa. Ojo que Bitcoin opera 24-7. Las otras dos cosas tienen que ver con la entrevista que esta noche realizarán a Trump por X, el anterior Twitter, y millones de personas la van a ver. Ojo si hablan de Bitcoin allí. Y la tercera, por supuesto, esa semana, tiene que ver con el tema de la inflación. El IPC en los Estados Unidos el día miércoles. Eso promete mover los mercados de riesgo. Adicional a eso, rápidamente y evitando todo este ruido, les voy a mostrar qué están haciendo los inversores de gran patrimonio en este momento. Ojo que les adelanto, siguen con las compras. Los ETF de Bitcoin no han decepcionado. Ojo que tienen una perspectiva de mediano y largo plazo. Acuerdo a su comportamiento, ya les voy a mostrar cuáles son esos números, qué esperan estos inversores, pero más aún importante, qué está pasando en los intercambios con USDT y USDC. ¿Está llegando o no dinero al ecosistema para comprar Bitcoin o no? Entonces, el gráfico semanal del precio de Bitcoin nos muestra cómo la semana anterior nos dejó ver precios abajo de los 50 mil dólares, pero también nos dejó ver precios arriba de los 62 mil 500. Esta semana arranca con un lunes, donde nos encontramos cerca de los 60 mil dólares. Y seguramente el resto de la semana dependa mucho de lo que se reporte en el IPC, dato inflacionario que va a mover todos los mercados de riesgo. Ahora, antes de ir a profundizar en eso, veamos qué están haciendo los inversores de gran patrimonio. Bueno, aquí Bloomberg nos dice que durante lo que va de 2024, los inversores que compran Bitcoin a través de los CTF, pues ya han colocado más de 19 mil 336 millones de dólares. Y seguramente muchos se pregunten, bueno, ¿y cuánto es eso en Bitcoin? Si cogemos solo los 10 ETF, exceptuando los Bitcoin que tiene Grayscale, sabemos que durante este año han comprado 651 mil 659 Bitcoin. También podemos, con estos datos aprovechando, decir que Grayscale al inicio de este año tenía más de 619 mil Bitcoin, ha vendido 357 mil y en este momento gestiona más de 261 mil. Si sumamos los de Grayscale a los que han comprado este año los ETF, nos da más de 912 mil Bitcoin. Y que referente a esto, ¿cómo va la proyección? Para los que siguen este canal, desde hace tiempo, ¿saben que el año pasado yo les mostraba métricas donde les decía que en el primer año estos ETF que estamos enumerando acá y que Bloomberg nos muestra, decíamos que iban a acumular al menos más de 700 mil Bitcoin durante el primer año? Bueno, pues tal parece que me he quedado corto porque no ha finalizado el año y ya van por más de 651 mil Bitcoin. No cuento los de Grayscale porque esos Bitcoin fueron comprados antes de enero de 2024. Ahora, muchos se preguntarán por qué los inversores han colocado más de 20 mil millones de dólares para comprar Bitcoin a través de BlackRock o más de 9 mil millones de dólares para comprar Bitcoin a través de Fidelity. Y seguramente mucho la respuesta tenga que ver con la perspectiva de mediano o largo plazo que tienen este tipo de inversores. Yo les he mostrado esta gráfica también muchas veces en donde hemos visto que para cuando autorizaron los primeros ETF spot del oro en el 2004, pues el costo era de 400 dólares por onza. Bueno, actualmente supera los 2 mil, pero podemos decir que en alrededor de 7 años el precio del oro, me refiero a la onza, se quintuplicó prácticamente. Bueno, eso es lo que muchos inversores en este momento están esperando en Bitcoin. Y algunos dirán, no Juan, eso no lo puedes medir de esa forma. Pues yo les puedo decir que esta métrica de cuántos Bitcoin se iban a comprar por los ETF, la tomé basada en los 5 ETFs del oro, estipulando que los inversores compraran el 20% de lo que lo hacen en esos ETFs del oro, pero 20% en Bitcoin. Y me quedé corto, porque esta cifra, al tiempo que estamos, bueno, está llegando casi que al 50%. Por ende, ojo, que en una temporalidad de 7 años, también nos podemos quedar cortos en que la presunción sea de 1 por 5. Tal vez sea más de eso. Ahora, si nos vamos a comparar ya más al corto plazo, esta línea blanca vertical, lo que nos dice en la parte de arriba es cuando lanzaron el ETF del oro en noviembre de 2004. Y en la parte de abajo, cuando se lanzaron los ETF de Bitcoin en enero de este año. Y la línea, por supuesto, expresa la acción del precio. ¿Qué vemos con el ETF del oro al mediano plazo? Que estuvo alrededor de 10, 12 meses estancado y de ahí sí empezó a subir notablemente. Y el resto de la subida, pues por supuesto, nos lo muestra esta línea con un gráfico de más largo plazo. Y solo tal vez, otra vez entre comillas, veamos esa apreciación en los próximos años. Pero por ahora, enfrentamos un movimiento lateral similar a lo que experimentó el oro en los siguientes meses a que autorizaran ese ETF. Por otro lado, al corto plazo, ¿qué es lo que va a mover el precio de Bitcoin? ¿O qué lo va a influenciar? Hay dos cosas principales esta semana. La primera, la entrevista que se va a realizar en X, el antiguo Twitter, a Donald Trump. Ojo que esta entrevista se va a realizar hoy a las 8 de la noche y la va a esperar mucha gente o la va a escuchar mucha gente a nivel mundial. Va a ser realizada por Elon Musk. Ojo que si llegan a hablar de Bitcoin, bueno, el precio se puede ver impactado. Adicional a ello, donde van a estar todas las miradas durante esta semana es a este dato inflacionario, el IPC, el cual se espera que se reporte en el 3.0. Ojo que de ser así, o un número más bajo, yo esperaría que Bitcoin y los mercados de riesgo cojan más confianza y continúen la recuperación. Recuerde que de cierta forma, hace un año estamos estancados entre el IPC del 4 y el 3.0 para lo que es Estados Unidos, pero en general la tendencia es que se está aplanando el tema de la inflación en los Estados Unidos. Veremos cómo se da, pero esto va a ser lo más importante durante la semana para influenciar al precio de Bitcoin y de las criptomonedas y de los mercados de riesgo. Por supuesto, el tema del empleo el jueves también va a ser bastante clave. Ahora, vayamos a ver el libro de contabilidad de Bitcoin que nos permite el análisis on-chain para saber si está llegando dinero al ecosistema y con eso esperar precios más altos. Lo que les estoy mostrando es los dólares digitales que llegan mediante USDC y mediante USDT, Tether, a los intercambios. Esto en una media de 30 días que es lo que me expresa el color azul y la línea naranja, la media anual. Por supuesto, en negro el precio de Bitcoin. ¿Qué observamos? En este momento están llegando más de 53 mil millones de dólares. Ojo que con eso se compra Bitcoin, criptomonedas y se hacen otra cosa. ¿Qué es lo de destacar? Que está por encima de la media anual que está en los 42 mil millones de dólares. Es decir, en este momento está ingresando un poco más de dinero y está teniendo un pico significativo. Ojo que entre más aumente esto azul, pues más vamos a precios altos. Adicional a ello, pues decirles con esta flecha blanca que por supuesto esa entrada de dólares digitales a los intercambios representan compras y precisamente pues es lo que ha pasado durante 2024. Lo que les estoy mostrando ahora es la cantidad de direcciones que tienen más de mil unidades. Ojo que no se cuentan intercambios ni mineros y que los han comprado durante 2024. Mire cómo han incrementado las ballenas, aquellas que tienen más de mil bitcoins, sus tenencias en más de un millón quinientos mil bitcoins durante este año. Ya sabemos que 651 mil son de los ETF. Bueno, ¿de quién es el otro casi millón? Inversores de gran patrimonio. Esa es la respuesta. Pero a esto tengo que añadirle que si vamos a observar ya no la cantidad de Tether y USDC que hay en los intercambios sino en general en circulación, pues ya sabemos que entre más dinero se emita de este más los precios de Bitcoin tienden al alza. Por ejemplo, aquí en 2020 fuimos de abajo de los 10 mil arriba de los 60 mil porque esto y principalmente la emisión de Tether se estaba incrementando de forma significativa. Eso nos acompañó hasta máximos. Cuando esto descendió vino corrección. ¿Qué ha pasado durante finales de 2023 y este año? Pues que eso también se ha incrementado de forma importante hasta que llegamos a los 70 mil. Por ahora había estado plano pero si se fijan en estos últimos días está tendiendo al alza de forma significativa. Ojo con los datos on-chain. Y finalizo el video con tres situaciones. La primera una alerta sobre los mercados desde el lado geopolítico. Hoy 12 de agosto y mañana 13 de agosto se celebra un día importante digámoslo así en el Medio Oriente más propiciamente en Israel. ¿Qué ocurre? Como lo escriben acá es el día más triste del calendario judío y conmemora la destrucción de dos templos en Jerusalén. Puede ser que esta fecha sea aprovechada por Irán para hacer el ataque a Israel. Es solo especulación pero atentos con eso. El segundo aspecto va a una pregunta que veo mucho en los videos. Juan ¿Consideras que va a haber una alt season en este año o no? Bueno mi respuesta ya la he venido dando muchas veces donde digo que las alt season serán mini alt season y van cambiando con el tiempo y en este ciclo veremos solo un puñado de altcoin llegando a máximos por capitalización y por uso dentro de su nicho. Este gráfico me lo deja bastante claro. Mire, este primer pico nos muestra las búsquedas más grandes que ha habido de altcoins durante toda la historia. Esto sucedía en enero de 2018. Después de ello las búsquedas se redujeron notablemente las altcoins cayeron a cero al inframundo volvió la alt season en el 2021 cuando Bitcoin también hizo máximos. Pero fíjese que las búsquedas fueron menores a las de 2017. Recientemente este año en marzo de 2024 hemos visto también un pico de la palabra altcoins búsquedas en Google pero ya más pequeña que las dos anteriores. Esto lo que nos dice es que ya hay una menor expectativa. La gente ha aprendido que de 40 mil criptomonedas que hay hoy en el ecosistema el 99% es estafa. Por ende sí va a haber mini alt season pero ojo por nicho y no se va a arrastrar a todas las altcoins al alza. Veremos qué ocurre cuando llegue Donald Trump si es que queda presidente que eso puede agrandar la especulación pero esta perspectiva es la de las altcoins cada vez menor. Y finalizo el video diciéndoles que del 14 al 16 de agosto se va a llevar la octava edición del Blockchain Summit Latam. importante que voy a estar el día 15 de agosto cuando se abren las charlas durante la primera después de la bienvenida y apertura bueno espero que me puedan acompañar analizando la Blockchain de Bitcoin cómo se encuentra actualmente precisamente desde ese análisis on-chain va a ser mi charla a las 9 y 30 de la mañana espero que me puedan acompañar. amigos si esta información les ha servido por favor manita arriba réplícala y los espero en un próximo.